En este momento estamos en la base del concurso, uno de los lugares dispuestos para que los veterinarios designados hagan el correspondiente control de salud de los caballos. Así que vamos a ver qué nos dicen. Estamos junto a Marta Moya, presidenta de la Comisión Veterinaria. Le vamos a preguntar, por supuesto, sobre el control veterinario. ¿En qué consiste? Bueno, se evalúan el aspecto metabólico y los andares. ¿Sí? El caballo ingresa a la línea. No. Lo que voy a evaluar son si tiene movimientos intestinales, si está bien hidratado, color de mucosas. Y después se lo hace trotar y ahí es donde vamos a evaluar si está mal correcto o no. Normal. Y para ponerlo en estado, ¿qué actividades realizan? Lo que buscan es bajar temperatura. Cuando vos bajás temperatura, bajás pulsaciones. Entonces es eso que vos ves que los enfrían los caballos. Es un día frío y húmedo. Entonces hubo caballos que durante las horas de la mañana estaban con mucho frío. Con mucho, mucho frío. ¿Por qué? Bueno, la temperatura era baja y había humedad. Entonces por ahí no hacía falta enfriarlos tanto. ¿Qué te pareció la carrera en general? Me encantó. Es la primera vez que vengo acá, pero el lugar me pareció muy lindo, cómodo. Hay espacio. Las leñas de los Becheques están impecables. Tienen la distancia que tienen que tener. Y sobre todo cómodo cerca de la ciudad, pero muy cómodo. La palabra ahora creo que es esa, para trabajar y además. Estamos junto a Alicia Jeannie, la veterinaria designada extranjera por la prueba FEI. Y bueno, ella nos va a contar un poco en qué consiste este control veterinario y en qué estado llegaron los caballos. Bueno, buenas tardes. El control veterinario que se realiza en este tipo de prueba es después de cada fase, o sea, de cada etapa que se corre. Según la distancia son la cantidad de etapas que corre el competidor. Y hay un chequeo general de la parte metabólica como también de la parte mecánica que es con respecto a las claudicaciones. Cualquiera de las dos que esté mal el caballo pueden ser eliminatorias, ¿no? Después de, en algunos casos, una opción de un rechequeo antes de que largue. Y en la prueba esta de 120 que se desarrolló hoy, la mayoría de los caballos están culminando. Lo han hecho en buena forma, digo, porque se ha visto que han entrado a un ritmo de galope la mayoría. En cuanto al control, a las razas y a los concursos, ¿notas diferencias con respecto a tu país y este? No, digo, son dos países que empezaron bastante juntos a realizar este tipo de pruebas. Además, en las pruebas FEI, digo, se respeta un mismo reglamento que existe para todo este tipo de competencias. Puede ser que haya alguna diferencia cuando vas a pruebas que son nacionales o en zonas que recién empiezan con este tipo de competencias. Bueno, muchas gracias por la información. No, me decías ustedes. Chau. ¿Cómo te llamás? Milagros Panontín. ¿De dónde sos? Soy de Correa Carolla, en Córdoba. Ah, ¿tuviste que hacer un flore de viaje? Sí, más o menos 200 kilómetros por ahí. ¿Cuándo llegaron? Llegamos el jueves a la noche. ¿Cómo estaba el recorrido? Sí, más o menos, porque había unas partes que estaban muy duras. ¿Cómo te fue en tu categoría? Bien, fuimos bastante rápido, sobre todo en la última etapa, pero entre todo bien. ¿Y ganaste? Sí. ¿Cómo te llamás? Agustín Beruzotti. ¿De qué categoría sos? De 80 Young Riders. ¿Y cómo te fue ayer? Y sacamos el primer puesto, por suerte, y gracias a Dios pudimos salir primero. Contame un poco sobre las características de tu yegua, de qué raza es, hace cuánto que cabalgás con ella. Es una yegua, una angloárabe, de la zona allá de Trelew. Y estábamos hace un año y algo con ella y, bueno, tuvimos que hacer unos ajustes. Siempre está cambiando cosas para mejorar. Y, bueno, por suerte ayer pudimos terminar 80 y con buenos resultados, así que estamos recontentos. ¿Cómo estaba el recorrido? El recorrido era lindo, era por los campos, era camino blando, había una parte que pasaba por un puente donde había un río, un arroyo. Y estaba bueno, era divertido y tocó un día re lindo, con 26 grados, 23, andaba ahí rondando. Y mucho calor hacía, pero todo bueno. Muchas gracias y desde ya los felicitamos desde el Cobertizo por haber obtenido el premio, por participar y por hacer tan largo viaje con la familia que siempre acompaña y que los hacen llegar a todos lados. Sí, bueno, gracias a ustedes y fue un gusto. Estuvo bueno. Interesantes las categorías que te mostramos. Y el Enduras tiene eso. Por eso te invitamos a seguir viendo más imágenes la semana que viene. Chao. Hasta el próximo domingo. Y anda preparándote porque ya se acerca una nueva fecha internacional de Endurance en Ezeiza. Del 2 al 4 de agosto, el hípico La Paloma abre sus puertas a esta disciplina y el cobertizo va a estar presente. No te lo podés perder. Te esperamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!